Vamos a ver que tal hacemos y no solo eso amigos De razón le das beso al chino Yo vine a acostarme solo Contigo si se que es el amor Únetelo al equipo del amor Hola que tal amigos estamos con un nuevo video aquí en el canal de Somos Cacahuates Amigos nos vamos de viaje Acabo la primera temporada en Somos Cacahuates Por los campeonatos Felicidades al Carrizo Es el nuevo campeón del canal Y me viene la segunda Pero antes de eso nos queremos desestresar un poco Hubo muchos retos Hubo mucha competencia entre cada uno de nosotros Y si vamos a una tierra paradisíaca Muy bonita pero lo malo que el clima No nos ayuda Chéquense nada más está lloviendo Está de lo peor el clima Ahí va el mega dicha ¿Qué onda? ¿Aquí estamos con Rey? Ahí va el pequeño bol ¿Sabes qué? Estoy preocupado la neta Estamos contentos amigos que nos vamos de viaje Pero estoy preocupado por mi hijo el mol Porque dice que nunca ha subido un avión y tiene miedo Ah eso sí Nunca me he subido wey A ver si no baja mi presión ahí arriba El mol nunca ha viajado en avión Es la primera La primera Primera y última Primera y última Y de regreso A ver si vuelvo a venir Ah yo sé qué tal si cae ahorita Tengo miedo Eso es lo que me preocupa wey Que está lloviendo wey Y mi negocio wey Que la lluvia le hambre a la gente Pero bueno aún así ya sabes que nosotros no nos rajamos para nada Ahí va el Robocop también atrás de mí El clima no nos detiene Ni lo que sea Nada nada nos detiene a nosotros Haga frío Haga sol Seguimos grabando y seguimos haciendo buen contenido Así que ya vamos llegando amigos Y ahorita vamos a reportar El primer viaje del mol en avión Bueno amigos ya vemos que aquí estamos Pues ya sacando la maleta A la vez wey estoy emocionado tío Y a la vez no Seguimos como que Aguadar las patas Así como que el mol Me voy wey Wey es lo más peligroso del mundo wey Es la peor sensación Cuando hace así wey Se siente de la verga ¿Te has subido a la montaña rusa? Si ¿Esa se siente de la verga? No tampoco wey Pues son el gusconito No mames Bueno Bueno amigos vamos a ingresar al aeropuerto Y vamos a viajar Así que vámonos La verga Bol ¿Qué? Dile algo al dos wey Desde que rato estamos sentados Y casi Que más pluma al ver Último día que te puedo tocar Ah wey Bol De ese rato wey Estás con el equipo del amor wey Si Mira Si por algo te llevamos Porque tú le echaste muchas ganas A la temporada wey Si por lo mejor No tengas miedo Una raga cada pinche No me llaman Un tracito wey Tamalero wey Último Último Última vez No no pésima wey Te voy a sacar Yo me ven contento wey Baja Baja el avión 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 Respira 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 profundo Debe también Bueno amigos Estamos ya a punto de despegar El vuelo se retrasó Casi tres horas Bol No voy yo me siento mal No se puede abrir la ventana No se puede abrir la ventana Amor Están selladas Todo lo que dijo en donde Es mentira Esos hemofoboles Toma una cagada en los aires Que eres chavos Nos vemos en un rato más amigos Ya no lleguemos El uso de mascarilla Durante todo el vuelo Es obligatorio Para pasajeros de tripulación Amigos amigos Estamos a punto de despegar Pequeño mol Ya se puso oscuro Llegó el momento De despegar Y que creen El don me se vino a sentar Cerca de nosotros Para venir a joder Al pobre mol Pues porque Ey tío No te vas a desmayar Sé fuerte Aplica lo que siempre dices Respiro Me tranquilizo Ya viene Ahora sí Tripulación Tripulación Vamos Amigos estamos a punto de despegar Aquí también está el cabalí Mira Escucha mol Venga mol Venga Ahora sí mol Estamos despegando amigos Llegó el momento Mol 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 Ahí está Mira que sientes Que sientes Que sientes Que te pasa nadie Que mol Que mol Mol No 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 El pequeño mol Se va a dormir Porque dice que se siente mal Amigos ya estamos Casi casi por aterrizar No 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 Ahí está 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 Ahí Ahí Uy 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 Vamos a aterrizar Estamos apenas aterrizando Y pues es el momento de argumentarnos otro poco más Bueno amigos y ya nos encontramos en el departamento que vamos a rentar en el cual Vamos a prácticamente a vivir estos días con el crew y nos encontramos en Cancun Pues bueno fue una larga temporada de retos de desafíos y nos merecíamos un descanso Ligerita Mucha gente se preguntará nuevo por qué no vino Jorge y el CJ a todos Jorge y el CJ y otros jalaron a México también fueron a desestresarse Y nosotros para desestresarse Y nosotros para Cancun Por eso es que está dividido el grupo ahora pero la cuestión es desestresarnos pero ahora la pregunta es por qué estamos en este departamento pequeño es porque vamos a convivir un 24 horas encerrados Va a ser el primer reto Encerrados sin salir nada 24 horas Encerrados fue si venimos a bañarnos a la playa Tenemos 5 días 5 días 5 días vamos a desesperenciar 1 valioso estúpido Ya lo hicimos una vez en un motel con la TVA 12 Está bien Chido me presento el compañero Así que vamos a ver qué tal hacemos Y no solo eso amigos En este reto que se le llama prácticamente la casa de los famosos 2.0 También hay una chica Vamos a darle una bienvenida como se merece a la chica que va a convivir con nosotros Y a ver qué tal nos va ¿Sale? Pol ¿Qué piensas que va a ser la primera vez que vamos a convivir con una chica? Ay ojalá No güey porque yo siento frío Güey estoy bien friolento Güey me estoy calientito Calientito Si me la gano Chido papi Yo ojalá le ruego a Dios que sea trans Joder que puta mi mamita te vea Mi mamita te vea papi Mi mamita te vea Así Así Operadita Ojalá sea trans güey Ojalá sea trans Carrizo Pues yo amigo lo que sea es bueno güey Lo que sea Este camarada Pie plano Pie plano La guerra Power Rangers Sí Dios su madre ¿Y tú güey? La verdad Yo la neta güey Lo que sé güey no sé lo que sea Pero 90, 60 No eso ya no entra en el estándar cabezón Cabalí Yo espero que sea una cubana Así que una Me han dicho que aquí en Cancún hay unas cubanas Pero Madre ¿Qué esperas? Pues yo Lo que sea güey Convivir chido nada más Neutro Vamos a darle una bienvenida a la chica que va a convivir 24 horas con nosotros Así que ella es Ella es Una, dos, tres Tras 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 Bienvenida a la casa de los famosos 2.0 Tú vas a convivir 24 horas fuiste la elegida para convivir con nosotros Ustedes van a aprender Mira allá están los cuartos Elige el que tú quieras Vamos porque tú eres la primera dama y tenemos que ser caballerosos contigo Así que elige cualquiera Qué verga güey Te la regalo pinche No si quiere una trance Yo le dije güey Echa mamadas como esas güey Yo la considero como mi tía ya Como una tía Yo tengo un compa casa fantasma Pues viéndola así no está tan mal El detalle aquí que vamos a aprender Y vamos a ver quién es el más fuerte Quién es el más débil también Noigadín Sabes que estoy pensando nada más Que así como es la primera dama que vamos a tener con nosotros Va a ser difícil Es difícil Por eso es un reto Eructan, echan pedos Dicen una chinga de grosería Ese va a ser un detalle Vamos a aprender Vamos a hacer primero lo que es Los compañeros de cuarto Yo soy Mol Tengo 19 años Y aquí vine a convivir A ganarme el premio en las 24 horas Pero Mol ¿Cuál premio? Aquí no hay premio Es de este reto Yo sé que sí había premio Pero bueno también Para que me mire la gente Cómo convivo en una casa En las 24 horas Haciendo amigos Mol bueno Pero bueno Hola Yo soy Dometrín Chaquetín Y hoy vine Mira Hoy vine sin plan Vine a arrasar con todos Como dice Poncho de Nigri Júntate con gente chingona Papá Hoy voy a hacer alianza Carnal Esos piojitos No con gente chida Pues para que me respeten Carnal No lo sabes pa Bueno yo soy jabalín La verdad Vengo a convivir Con todos Me vengo a divertir Me vengo a pasar bien La chica Wicho ¿Cómo es que se llama? Marichuy Cuando la vi Sentí un cosquilleo Y pues como que Voy a intentar A ver que se puede armar Con esta chica Porque desde el que la vi Dije para mí Hola mi nombre es Megadín Tengo 31 años Y siento que esto va a ser un complot ¿Por qué? Porque estos güeyes son un desmadre Son bien dejados No les gusta cocinar Se levantan tarde Les apestan los pies Les apesta la boca No sé que vaya a pasar Yo la verdad voy a tratar De concentrarme En dormir Descansar Y pues Estar relajado Ahí nada más Hola soy Carrizo Tengo 28 años Y estoy acá en este reality Primeramente conocer a cada uno de ellos Y he escuchado Y he escuchado que hay uno que otro Lacra que le apesta Y los pies Vamos a ver quién se porta más chingón Aparte que hay una tía Que la vamos a cuidar muy bien A mí me gusta respetar a las mujeres Pero a un gorilón Ese sí revienta Madre Es como No tienes idea Pero vamos a ver qué onda Hola yo soy Huichín Chaquetín Tengo 42 años Y voy a aprender a convivir Con cada uno de ellos La neta es que no me imagino Qué se sentirán Dormir Despertar Comer Desayunar Cenar Con ellos Son 24 horas complicadas Como dice el 2 Hay que juntar alianza con alguien Entonces vamos a echarle ganas A este reality Vamos con toda la actitud Como siempre Y veo que hay uno que otro romance Ya están peleándose por la chica Así que venga vámonos Hola que tal Soy Marichuy Y tengo 52 años Y fui la única seleccionada De todo Cancún Para convivir con estos tipos locos Aquí en esta casa Por 24 horas Y la verdad es que Me llama la atención uno que otro Pero pues vamos a ver qué sucede Y ni crean que estos canijos Me van a tener de su criada Para nada Vamos a ver de qué cuero Salen más correos Hola yo soy Robocop Tengo 31 años Y la neta wey Te voy a confesar algo Ando una gran diarrea wey Que me voy a reventar Unos bazucazos wey Pero si me quieren echar la culpa ¿A dónde lo voy a echar? Salen no digan nada Y espero ganar Vámonos Ay está bien bonito este cuarto Voy a estar aquí súper cómoda Ay está muy lindo Hola cabalín Hola Oye ¿Qué te parece que tú y yo nos quedamos aquí en este cuarto? Ay sí cabalín No quiero estar sola Ah huevo De pronto estoy bien perro No quiero ver Ven a la cama A mi medida Ven a la puta Huevo Esta pinche cama está bien chida Oye ¿Qué cosa? Pues este cuarto es el mío Tú vas a bailar Ay sea la verga Yo voy a dormir acá Si somos un chico Hemos que dormir en el piso No me voy a dormir acá No juega Suelte suelte Aquí vamos el mío Yo llegué primero a ti Yo la voy a dormir en mi cama Que me voy a dormir No voy a sacar No voy a dejarlo Sácalo Tú que estás aquí No espérate Ey negadín Hazme paro wey Déjame quedarme aquí con María José ¿María José? Me llamo Marichuy Pinche burlón verga Marichuy Ya la cagaste wey Ya a ver ¿Para qué viene? Ven que estamos aquí ya juntos Somos nueve cabrones Te chingaste que voy a dormir aquí en mi cama Otra Vuelve Vuelve La madre vale Verga Oye wey Como que hay muchas ganas ya no Están muy ganosas esos vergas no Wey ese pinche gorilón wey Se trae unas grandes ganas a la tía wey Pobrecita wey Imagínate pinche gorilón y a la tía bien chiquita Wey tanto pendejo ¿Qué te parece si teníamos fuerza wey Nos aliamos wey Estaría chingado wey Estaría chingado Chingado para que nos defendamos más o menos wey Bueno Solamente que vamos a hacer una cosa ¿Por qué te estás tocando? Durmamos De razón le das besos al chino Durmamos Vete a la merga No te vayas No vete a la merga Carrizito Que verga pinche carrizito Me dejó mejor solo que más la acompañada Vete a la verga pues Wey yo me pedo a barrio pero mis pedos huelen a fresa wey Pues ni pedo wey los tres juntos vamos a quedar wey Porque ese pinche panzudo barrigón verga mi compañero fiero wey Ya se está alzando que nos quiere mandar todo wey ¿Te diste cuenta wey? La chica nada más vino y ya la acaparó O sea ya está ahí Solo pares la quiere pinche panzudo wey Por mi no hay problema la neta Por mi no hay problema Pero la cuestión es que nos sigamos llevando bien O sea somos equipo del amor Hasta el final O sea no solo en los retos Sino que también en convivencia Únete wey al equipo del amor Te van a traicionar wey ¿Quién? Mira Mira el carrizo con el rojo Ahí lo veo que están ahí chachalaqueando El jabalí anda con la tía Yo con el mon la neta no tengo problema Nos llevamos bien y todo Únete a nuestro equipo wey Confío en nadie ya carnal Tarde o temprano me van a traicionar Mejor me quedo solo Lobo solitario No confío en nadie Pero wey Mira la base Si desayunamos Yo les voy a cocinar wey Yo sé cocinar De todas estas polas de sonsos Yo sé cocinar wey Te puedo hacer unos huevitos Me voy allá a desayunar en la calle papi Date para la verga pinche jipioso Asqueroso Piojo Paul no estés peleando Paul No puede que le digo que lo voy a cocinar Y no quiere Che Un compañero Chichón verga Pelón Espinudo Que haya fuera aquel panzudo Que está allá afuera Ay va agarrando forma De balón Chichón verga Pudo griñudo wey Hola ¿Por qué tan serio? Nada wey porque yo no confío en nadie Mira yo vine acá a acostarme solo wey Para que nadie me esté chingando wey Ahí vienen estos Castrosos Castroso Si me disto wey Así 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 Pita madre Estos verga no dejan dormir Que las son No manches 3 con 14 De la madrugada Y estos wey No dejan de Pinche panzudo El cabalí Wey Pinche panzudo Deja dormir wey Ella va a la luz Mira wey Son las 3 con 15 Wey Quiero Ella va a la luz Te dijimos que no quisiera estar aquí Vete para allá Ustedes dije que el cuarto era para mí 3 con 15 Wey no mames Tú Yo tengo que dormir wey Vete a dormir ya Como voy a decir no hay donde dormir En el pinche piso No man wey Un problema Te dijimos en un principio No hay tu pedo Ya peche jabalí Panzudo Ya wey Ya wey Te voy a poner allá afuera wey Yo te dije Si yo te hago lo que tú estás haciendo No Yo voy a entender Tú crees que vas a soportar Ya 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 No mames Un pinche pajo de un crm verga Panzudo Estamos repleto de p***a Estamos repleto de p***a No No Dejense 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 Ya Váyanse De aquí Ya wey No me hacen mis zapatos Verga Ya No haces nada Nomás te haces pendejo Wey Nomás te haces pendejo Me voy a llevar a yo Tres palos Verga Ya llevo cinco Pareces pendejo Amigos 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 Me acabo de desmantar Y que creen Amaneci con un Pinche dolor de espalda Porque aquellos chavos Me vinieron a robar Todo lo que era la chamarra Y la colchoneta Observen Aquí está Dormir en la apura Estamos Y con mi almohadita Y aquí está el compadre ¿Qué es la java? Estaba bien contenta Aquí despertando Con mi almohadita Chum ¿Qué pez? ¿Dónde está? ¿Dónde está wey? ¿Qué onda? Todo lo que es en el baño Marichuy ¿Dónde se metió? Marichuy Pinche panzudo Botijón TRN Canto Mi mujer ¿Panzudo? ¿Tú querés tocar? ¿Tú querés tocar? Sí ¿Ya ven? ¿Ya ven acá? Hey Javali ya lo muestras Terminó ya Lárgate de aquí ¿Qué quiere ella? Terminamos Terminamos O sea Anoche terminamos Lárgate de aquí ¿Estabas conmigo? No lo haces de aquí Déjalo 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 Para allá pinche panzudo Botijudo No me vuelvas a buscar Jamás 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 No 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 Amigos Amigos Nadie quería preparar el desayuno El día de hoy Pero Hay que darles las gracias Al mol Porque él Echó el equipo al hombro Él se sacrificó Él se aventó unos rounds Por lo tanto Amaneció contenta Marichuy Y pues Marichuy nos está cocinando a todos Imagínense Somos siete cabrones Nadie quería cocinar Nadie quería hacer nada Pero como el mol se la rajó Estaba desayunando Observe Mames El mol se la rijo No salvo la vida Chilaquiles Con huevita Mol Gracias mol Amor Mol Tres o cuatro huevitos mi amor Al rato mi amor Es que te acabo de desayunar un pancito Con cafecito Al ratito Voy a salir Mejor te voy a hacer seis huevitos Para que al rato otra vez ¿No? ¿Cómo ves? Porque ya ves que pinche panzón De cabalí No tela para nada Mi amor Al rato otro round Del equipo del amor Ya sabes La verga Mujer bien consentida Alegre Así fue Ellos se la bajaron al jabón ¿Qué te pasó? La verdad no sé que quieren Le di amor y todo eso Pero El que se duerme Pierde ¿Dormiste? Vamos 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 a desayunar Y en un momento más Pues le reportaremos a ustedes ¿Cómo vamos La convivencia? Gracias Al amor Vamos a desayunar Me encanta Ni yo quería cocinar Pero porque el bol te hizo la chamba chingona ¿Sí o no? Amaneciste de buenas Gracias a mi buen compa el bol Bueno la neta Yo ya estoy bien aburrido amigos Son las 4.37 Apenas La neta Es que ya quiero salir A ver una vuelta Estamos aquí encerrados Mira la playa Estamos en Cancún En vez que ahorita estuviéramos Mira No mames Aquí encerrados Comiendo huevos Sopa Ni si puta Yo venía con un camarón Con coctel Lo que como en mi casa Huevito y frijolito No mames Y aparte Solo ¿Dónde está? Ay equipo del amor Y mucho amor Anda a ver A tu mujer Por otra mujer La neta yo pensé Que se iba a quedar conmigo Cuando vi Ya saben Camado ahí Yo no le pude decir nada Porque pensé que Madichuya estaba con jabalí Es un desayunar Desmadre ahorita Hay platos sucios también allá Nadie quiere lavar El baño está un cagadero también Ese fue el Robocop No mames Ese fue asqueroso Cepillos de dientes tirados En el baño Desmadre Ay mi amor ¿Te vas a quedar aquí en Cancún? ¿En serio? Yo me voy a quedar Ay que bueno mi amor Ay mi amor Estoy bien feliz contigo Que bueno que mandé a la verga Ese panzudo del jabalí Ya ves Ya te dije Conmigo voy a tener amor Todo ¿Te vas a quedar aquí en Cancún? Por el amor si Claro Voy a caer contigo Dándote el amor Eres bien amoroso Bien pachoncito Desde que te vi los retos Ay me encanta tu pachoncés Porque estás rellenito de amor Por eso soy del equipo del amor pues Porque estoy relleno de amor Ay mi amor Qué bueno Qué bueno El jabalí está encerrado hace horas Desde que terminó con Marichuy Y anda con el mol Anda con medio dolidón Le rompieron el corazón al puré jabalí Es que también él se enamoró Ni la conocía También el otro menso del mol Bueno vamos a ver Qué está haciendo ¿Qué pedo? ¿Qué estás haciendo vos loco? ¿Qué estás haciendo? Estoy bailando pues verga ¿Qué? ¿Pero qué estás haciendo? Estoy haciendo tiktok Aquí estás encerrado hace dos horas Haciendo tiktok Sí pues es que Pues yo me enamoré de su persona Pues y el pinche mol Se chapulineó wey No mames Y la gente si se siente feo wey Pero es lo que hago para distraerme Pues porque ¿Qué otra cosa voy a hacer? Pues no hay nada que hacer Estamos encerrados Cieno no negatín Cada vez tiene su mundo Ahora mi pregunta es ¿Dónde está el Robocop Y el carrito? Ya hace rato igual Yo me quiero bañar Y el baño está ahí Ocupado Ahí está Vamos a ver Qué está haciendo el Robocop Y el carrito en el baño Que están hace rato Pues ahí murmurando ¿Qué más suave wey? ¿Así? ¿Así te gusta wey? ¿Más más la de? Sí wey ¿Qué es que? Agáchate más Bebe agua para que te... Ya ven Te mijen Bebe agua wey Qué pedo wey Nosotros estamos bañando wey Escuchan los jabón wey Ahora a ti te toca wey Mira aquí o a la derecha Más arriba wey Más arriba ¿Te gusta? Sí ma Eh pinche mal pensado wey Esto es mal de compas Oye acá afuera escuchaba que sí, sí, así No sé qué No wey Pero es que era del cabello Él me decía así, sí, sí, así Porque le estaba tallando Pero wey Hace mucho que no tengo novia Esto es como un piojito de compas Ajá, un masajito Un masajito de compas Yo soy bueno para dar masajes Pero bueno yo lo voy a dejar Que le sigan bañando wey No te preocupes Aquí todo bien Viste carrizo wey Sigamos con nuestra alianza Pe verga Sí wey Porque veo que mucha infidelidad Acá mis compas Sí wey Ellos que se siguen entreteniendo Y vamos a seguir así juntos Hasta el final wey Sale Prácticamente ya casi son las 10 de la noche ya Para finalizar este 24 horas Pues en el reality que estamos haciendo De la casa de los famosos 2.0 Así lo llamamos Pues la neta es muy complicado Yo no sé como le hacen a esos artistas Para convivir tantos días juntos De no pelear De desayunar Comer No sé Muchas cosas Nuevo tu experiencia Mi experiencia con la banda Es casi lo que dije al principio Wicho Que no hicieron ni madre Son unos pinches huevones Mira 9.37 wey Y ya están desesperados Y le tenemos una sorpresa muy chingona amigos Que no se vayan Que viene algo Wicho Díselos todo a la gente Pues sí amigos Ellos están muy sacados de onda Pero prácticamente También lo planeamos el video así Porque aquí en Cancún Está lloviendo El clima está muy feo Agarré como que ese pretexto Para encerrarnos Y grabar un poco Como convivimos De mostrarles a ustedes Como es que pues Compartimos habitación Desayunamos Comemos Y meterle ahí un poco de comedia Pero ahorita ya mejoró Y los vamos a llevar A un antro muy famoso Aquí en Cancún Que me han dicho Que es de los mejores Si estoy mintiendo Ahí déjenme Bajar la caja en los comentarios Hay uno mejor Wicho O no sé Pero vamos a ir a este Que se llama Cocobongo No sé si ustedes vieron La película De la máscara Donde la máscara Estaba bailando Y la disparan Pues ahí En ese antro Grabaron un pedazo De la película Wichin Y pues amigos Vamos a ir directamente Con los chavos Ellos no saben Ahorita le vamos a decir La sorpresa Están desesperados Como dijo Wichin Ya quieren salir Dice que están aburridos Que ya no saben Ni qué hacer Ya es aburrido De estar juntos Todos Pero bueno Llegó el momento Wicho De salir a la calle Chavo Chavo ¿Cómo se la están pasando Aquí en Cancún? Bien Bien Alegre Contento Bien Bien Contento Yo sé que Es difícil Y solo fue Un día Dorme Pero el clima Está horrible Voy de vacaciones A encerrarme Es que venimos A divertirnos No a encerrarnos Papá Pero no se podía El día nos tocó Horrible Oye ¿Qué pasó Con tu relación Con Marichuy? No la veo No Con Marichuy Ya terminó Todo ¿Cómo? Nada Fue algo pasajero Papi Yo nada más Un rato Y ya Es que vienes Hostigosa En Palagosa Solo atrás 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 De mi Caminaba Para allá Ahí venía Atrás de mí Casi Casi Entra conmigo Al baño Con mi canción Y además Ni se baña Como una semana Creo que no se ha bañado Woy Pensíamos Con mi vida Solo un día Pero Antes que vinieramos Se sentía Se sentía Yo lo que digo Woy Que hay que unirnos Otra vez De nuevo No hay que dejar Que una mujer Nos Limar las diferencias Que hubo Porque Nos hace pelear Con el robo Contigo Bueno Se para Hubo alianzas Acá también Uno que estuvo Solitario Yo creo que Unamos la mano Nuevamente acá Todas las manos Acá Y que vive el amor A la cuenta de tres Que vive el amor ¿Cuál güey? Te comiste mi pan Semprano Que vive el amor A la cuenta de tres Una Dos Tres Que vive el amor Las sorpresas Que les tenemos Con el megalin Chequetín Es que Nos vamos De fiesta Esta noche Nos vamos De fiesta Hay sorpresa Nos vamos De fiesta Acabo este 24 horas Encerrado No me digas Que es el pastel Que compraste No, no, no Es el pastel Es más chido Si hiciste cambiar No hizo Pongase guapo Pusimos Nos hiciste bañarnos Ya Era para disfrutar Estar acostado Apestoso Genio Nos vamos Ni más ni menos Que A Coco Bongo Nos vamos Nos vamos Por eso Se callamos Se acabó 24 horas Nos vamos Nos vamos Chavos Nos vamos Nos vamos Nos vamos A Coco Bongo A romper La Argentina Es colombiana Lo que se venga Papá Que viene a encontrar El amor Bueno amigos Nos vamos Y vamos a grabar A ver si nos dejan A ver que tal La pasamos allá Y si no Pues le informaremos Al otro día Y con eso Nos despedimos Así que tengan Una muy bonita noche Bueno amigos Ya nos encontramos En el antro Coco Bongo La neta Los chicos Están muy felices Muy muy Muchos Ahí vengo Con el pequeño Mol Dome Amigos Déjenme decirles Es un tiburón En este Medio Tu consejo Para porque yo La neta Casi no No frecuento Esos lugares Mira ahí se ve La máscara Mira Con San Rosses Y la neta Es un lugar Muy 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 tope De lo mejor Si vamos a grabar Un poquito Esperemos no acabar Mal No lo sé Que va a pasar Pero La vamos a pasar Muy chido La neta ¿A dónde? Pues bueno amigos Ya los chavos Se levantaron hace rato Pero sinceramente Hay muchos Que no se acuerdan De lo que hicieron ayer La pasamos tan bien Que sinceramente No tienen memoria Y aquí está el chaparro Echando su café con leche No sé Para reponer No me acuerdo Muchas cosas Yo platicamos Con el carrizo Me acuerdo Que andábamos brincando Y gritando Yo estaba mucho En el show En el cocobongo Y de ella No me gusta el carrizo Devastado Mamalón Mamalón Fue la noche más épica Con todo el club La neta La mejor noche Mira Estamos bien Pero bien extasiados Ve con un pequeño amor Por favor Mira ahorita Para que esto Se les baje No vamos a ir a la playita Aprovechando que el sol salió Vamos a irnos A sudar A nadar A desintoxicar Todo eso que se metieron Pequeño amor Veo que tú ayer La neta Te voy a ser sincero Siento que tú fuiste Que lo disfrutó más de todo O sea Te vias súper feliz Gritando Hasta estabas cotorreando Con una brasileña ¿Te acuerdas de eso? Había una brasileña Con la que estabas Se decían al obvio Y amor Y equipo del amor Y no sé qué Yo dije burro Mol ya estás Te estás extendiendo A internacional Ni sé en inglés Y ligando No De hecho Pero te la pagaste Increíble amor No me acuerdo Nada Nada Ni me acuerdo Cómo salí Solamente Solo cuando vine aquí Le dije lo que me gritaba Que estoy re loco Pero eso sí Ahorita que me estoy acordando Hice un trato con el Robocop Que me cuidara ayer Pero ayer ni me cuidó Se fue Me dejó solito Y dije si me cuidas Te voy a meter una hamburguesa Y una horchata Grande todavía Había la hamburguesa Y ayer me dejó tirado Así que Igual le dije Si no me cuidaba Le iba a llevar volunas Ay me estás dormiendo El Robocop está crudo Es más Tío Gucci Hasta lo voy a hacer No mames Ay me estás muy llevado Ay we voy a dar rato Rastillo Es wey Pero mejor Rastillo Es calve Si su ceja Nomás No mames No mames No está bien Ya te ha dejado Mami sin ceca, wey. No lo siente. A mi mami le volaron las cecas al robot cuba, tío. Ey, tío, acuérdense si no tienes fotos o algo, wey, porque no me acuerdo de nada. Mira, amor, te voy a decir algo. Lo único que recuerdo, más o menos, es que tú me pidiste como cinco fotos, wey. ¡Ey, wey! Grabame un video. Me pidiste que grabara y te tomara. Ey, ¿y qué le pasó a tu ceca, bebé? Ey, pinche mol, wey. Habíamos hecho un trato, pero, wey, yo te estuve cuidando porque... Sí, wey. No, 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 no. Al final, wey, yo te anduve cuidando porque no me esperaste, wey. Nada, nada. Yo sinceramente tengo evidencia de todo lo que pasó ayer y no lo cuidaste. Sí, wey. Y te estuviste bailando, wey. Y te estuviste cubeteando. Así que hay muchas cosas, amigos. ¿Quieren ver qué pasó ayer? Sí. Nada más, mol, ¿qué? Es bajo tu misma habilidad. ¡Vol, dale, dale! ¡Vol! La burguesería se va a poner en... Te van a regañar. Chíquense nada más. ¡Ahhh! 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 Pues bueno amigos ya nos dirigimos a la playa del sol Está bien chingón para nadar Ojalá que siga así Por lo menos nos la pasamos muy chingón ayer Entonces nos dirigimos a la playa Vamos a nadar un rato Yo creo que con esto ya concluimos el video amigos Así que vamos a ver esta convivencia con los amigos Para que desintoxiquen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con un vlog contra muchas Se continuaron varias cosas pero estuvo bien perrona Muchas cosas sinceramente Y la pasamos muy bien La convivencia fue muy difícil amigos convivir Sinceramente ahí lo ven hasta el final Unos tapan el baño Unos roncan Unos vienen bien bolos Entonces fue un desmadre Pero sinceramente la pasamos bien En la playa pues fue también como un desestrés Te mostramos un pedacito nada más Porque no lo queríamos ya alargar demasiado esto Pues así hemos llegado al final de este bonito video Así que si te gustó Compartir, suscribirte y activar la campanita Para que tengan una explicación a tiempo Lo que estemos viendo aquí en Somos Cacahuates Ah y una cosa más Gracias a toda la gente de Cancún Que es a toda madre Muchas gracias amigos Gracias Cancún Gracias Cancún Un mensaje La gente que nos topamos Que nos tomamos fotos De verdad gracias Son muy amables La gente de Cancún Buena vibra Cancún Un besote un abrazo Y pues nos vemos en el próximo video amigos Adiós Ah la segunda temporada de los campeonatos Está muy cerca Está por comenzar Así que vamos a ver Quienes son los nuevos aspirantes A un campeonato Al primer campeonato No se lo pierdan Aquí en Somos Cacahuates Saludos para todos los piches panzudos de México Mena es el piches panzudo del jabalí Que gala Muy ser panzudo Cariñosito F***ing bich